Lo más lindo para el Día del Padre es hacer un alto y pegarse una vuelta. Sí, por Alto Palermo Shopping. Fíjese. Los mejores regalos, los mejores precios y un gran sorteo de 15.000 pesos en cheques regalo de Alto Palermo para que papá tenga gratis lo que siempre soñó. ¡Los esperamos!